¿Cómo te vinculaste a Subiela? A mí el Liceo me llama por un trabajo de teatro. O sea, se dio de una forma muy, muy, muy natural. Yo estuve ocho años en el elenco municipal, estable, acá de Buenos Aires. El Liceo vio una grabación por televisión y me buscó. Me dijo, mirá, estoy entre la gran duda. Lo voy a hacer o con dos actores muy conocidos o con dos desconocidos. Le dije, mirá, yo lo mismo te pido es que por favor te decidas pronto. Porque a mí el proyecto me vuelve loco. Creo que no tardó ni una semana, me llamó, me dijo, es bueno, me dio el personaje. Quiere decir que fue un proyecto realmente riesgoso. Donde además los distribuidores o la gente que lo rodeaba del negocio le preguntaba, bueno, ¿de qué se trata? Dice, no, es un hombre que entra a un hospital neuropsiquiátrico. Y dice, ¿quién lo hace? Y Hugo Soto. Hugo Soto, Lorenzo Quintero. Y todo el mundo le ponía unas caras que, ¿qué será eso? Quiere decir que la sorpresa realmente fue grande y grata. Era un momento donde nadie arriesgaba semejante capital a actores desconocidos. Y Liceo lo arriesgó. Sobre qué personaje, digamos, si Ramthes era o no era, si era loco o era un extraterrestre. Claro, claro, claro. Yo traté de hacer la película pensando de que él era un extraterrestre. Es decir, me servía mucho más que si pensaba que era un enfermo. De todos modos podemos pensar que si Ramthes era un enfermo, tenía un delirio sumamente organizado, donde no tenía ningún tipo de fisura su discurso. Absolutamente ningún tipo de fisura. Se lo podía tomar por distintos lados y él siempre tenía una respuesta para todo. Lo que le da un carácter casi de enviado. Una pregunta anecdótica. Como resultado de ese hombre mirando al sudeste. ¿No ha recibido cartas o llamadas telefónicas de gente que quiere comunicarse? Bueno, me encontré con todos los extraterrestres de esta galaxia y de otras. Me han venido a ver de Venus, de todas partes, hasta de otras galaxias también. Y una cosa muy fuerte que me pasó cerca del estreno, en esas recorridas que hacíamos para ver por los cines cómo andaba. Estando Liceo y Lorenzo, una mujer se acercó y me agarraba las manos y me decía que su hija se había ido de la casa, que es lo que pasa ahora. En ese momento era muy extraño, porque si bien es cierto, yo estaba tranquilo porque era un actor, había pasado mis buenos años de creación, pero en ese momento la gente me identificaba directamente con el personaje. Es decir, ya no era una figura conocida, haciendo de, sino yo mismo era rantez. Nunca pude, nunca pude volver al Borda. Es decir, este, nunca se me dio por hacer un trabajo profundo en el Borda. De acompañamiento, de, o simplemente proponer, no sé, charlas o actividades. Me fue un lugar sumamente difícil para mí. Tal vez porque, bueno, yo voy arrastrando mi historia personal con el Borda, además de la película. Es decir, la película viene a cerrar una cosa de mi vida privada. El periodismo me preguntaba qué me pasaba a mí con el Borda, si era difícil. Y yo mentía, decía, sí, bueno, es un lugar difícil, las cosas que se dicen siempre. Lo que yo no podía decir es que yo el Borda lo conocía desde que tenía 10 años, porque iba a visitar periódicamente a mi papá. Y no era un momento para explicarlo. Quiere decir que, si fue dura, fue doblemente dura, la experiencia en el Borda. Lo que pasa es que estaba contenido por la alegría de haber cerrado como un ciclo con una obra de arte.